Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Esmeralda Double Edition 386 ¡Vámonos! No estoy, no estoy en Ciudad Algaria, ¿vale? Que es donde debería estar, fuera de cámara he ido hasta aquí Porque era el sitio donde tenemos que ir Ahora, atracarán al... al submarino Y luego ya ahora sí podremos continuar con nuestra odisea No sé si ir primero a la guarida o enfrentarme a Aura primero Ahí tengo las MTs en el edificio de Aura, donde está custodiando Aura Y no sé cuáles MTs pueden haber, pueden haber cosas interesantes Por otro lado, por otro lado, no sé si aún tengo el nivel suficiente para matarlo A ver, la última vez que nos enfrentamos serán pupitas, no tiran A ver... ¡Fua, fua, fua, fua! Y roban el submarino, ya estaríamos Ahora me toca volverse, porque no tengo puto vuelo Y eso me... ya no hay más, ¿no? Eso sí que me toca los huevos, porque no tengo vuelo Así que haremos un... ¡Ja! Y ahora regresaremos Bueno, al final me he decantado por capturar un Pokémon con vuelo Porque así lo tendremos, ¿vale? Aún estoy aquí, ¿vale? No me he ido, estoy en la hierba de salida Me ha salido un Wingull Y digo, coño, voy a capturar al Wingull Le voy a enseñar vuelo Y así puedo ir cuando quiera, donde quiera El problema es que tengo que ir sacando los Pokémon Pero por si en el futuro necesito alguna otra cosa más A ver... MO2 le pondré Obviamente Porque es solo para hacer vuelo Ahora sí, amigos Vamos a coger a Wingull Vamos a enseñárselo el vuelo ¡Vámonos! No tendré que estar yendo y veniendo Y en cualquier otro momento Pues igual, ¿no? O sea, si tengo que ir de un lugar a otro Será mucho más rápido Hacer esto A ver... Tyranitar Te dejo momentáneamente Tranquilidad No se asusten ustedes Vamos A ver... La MO de vuelo Ahora, amigos Decidiremos Qué hacemos, ¿vale? Sí Ya sabía que Flygon lo aprendía Pero es que no quiero quitarle... Yo qué sé Es súper sordo No quiero quitarle nada de lo que tiene el... El Flygon Y como no quiero Pues me jodo y bailo A ver, amigos Vuelo Eso siempre Aquí No sé si nos enfrentaremos contra Aquiles Aquí Me parece... Aquí, Aquiles ¡Ah! ¡Oh! Se llama Lily Cove en la ciudad Se llama Lily Cove en inglés ¡Oh, sí! ¡Feliz día de Lily! ¡Madre mía! ¡Feliz día de Lily! ¡Madre mía! Soy muy fan de mí mismo Y de lo cansino que os puedo llegar a ser Cuando una cosa me gusta de verdad O sea, no os hacéis a la idea Muy cansino Vale, aquí lo tenemos No Que... Que os diré que no sepáis, ¿eh? A ver Tienes que repetir experiencia Quick Cloud No, dijimos que Al nivel 55 Y esto No hay huevos No hay huevos Lo dejaremos para luego Vamos a la... A la guarida Luego sí Aura Que serán el... El... ¿Cómo se llama? El... 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 La guindilla ¿No? Que no me salía La guindilla, ¿no? Del... Del pastel Ahora sí Ahora sí Vale Ahora vamos a pasarnos la guarida Que me parece muy asqueroso esto O sea Después de pasarnos toda una guarida De entrenadores genéricos Que bueno Aquí obviamente son más fuertes Pero en el juego normal no Ahora tengo que hacer otra guarida Con otro puñado de soldados genéricos Que aquí obviamente no va a ser Mira, tiene un Wild Rain en este pavo Pero en el juego normal no Vamos a hacer prote con Flygon Eh, se huele un Ice Beam Un... Ventisca Bueno, si tira Fría Polar contra Raiko Pues... Se da a su fin Vamos a tirar Protect Thunderbolt Y que sea lo que Dios quiera Me ha intimidado a Flygon El Mejiana Eso es malo Pero ese buen Thunderbolt Que va a dañar al... Al Wild Rain Creo que lo mata Pero no estoy seguro Golpe crítico No lo sabremos nunca Podría no matarlo Estamos 5 niveles de diferencia Podría ser que lo aguantase Tiene buena vida Play Road Uh Vale, ahora sí que es un cambio ahí Swampert No sé si tira Play Road El tiene buena defensa Thunderbolt No se ve influenciado Por la intimidación Y luego pues puedo proteger Otra vez O yo No sé Vemos Si le quito la mitad de la vida Voy a hacer otro Thunderbolt Sin necesidad de proteger Que malo que le quito Encima se paraliza Paralízate No Se podía paralizar ¿No? Como esa vez que yo me paralicé Al mismo turno Tres veces O sea No en un mismo turno Sucker Punch Hijo de perra Debe tirar Protect No me lo esperaba esto He tragado más vida De lo necesario Qué lástima Dos tí... Oh Oh, 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 oh Flygon a su de nivel Solo con 250 puntos de experiencia Flygon a 51 Boccato di Cardinale Esto ha sido porque Le he dado la muchas veces No porque me di el teléfono Ni nada así Podemos exhibar entrenadores Sabéis que no es mi Mi mentalidad En este hack Habitualmente quizás lo haría Pero Ahí están las Ultra Balls Y todo Bueno, las Ultra Balls Los Electrods La Master Ball mejor dicho No sé por dónde tengo que ir Descubriremos Descubriremos el camino Conforme lo Lo vayamos buscando Si me suelto un entrenador Que no he visto Pues Estaré tranquilo Porque no lo habré visto Sharpedo Y Seviper Nada de intimidaciones Lo cual me gusta Vamos a tirar Protek y Thunderbolt Luego Terremoto Y Protek Si no mato a Sharpedo Lo voy a rematar Con el Terremoto Que va a tirar Flygon Y bueno Se va Pero yo creo que Lo mato Es que está al 55 Y al 51 No es daño por Stab ¿Vale? Que se dividía al 55 Bueno, ahora será Single Target Lo cual es Es bueno Sí Y Rink Out Rink Out ¿Qué es Rink Out? Vamos a tirar Terremoto Protek Single Target Super Efectivo Daño por Stab Flygon Va a matar A Seviper Lo más probable No creo que lo resista Y lo va a matar Lo va a matar No resistirá Y morirá Y se va a la mierda Y morirá Y nos invitaron Nos invitaron Al funeral de Seviper Porque ha muerto De este terremoto A ver Algo me huele Que es por aquí Porque hay dos entrenadores Es de plan Si quieres pasar Pues ahí lo tienes Que hay un montón De experiencia Por cierto En En Chibiusa Vamos a poner A Raikou y Swampert Vamos a poner Flygon y Swampert Que puedo tirar Terremoto Terremoto con Swampert Sin tener que hacer Protek Con Flygon Swampert además Es básicamente Bulgy Eso de subir niveles Al mismo tiempo Siempre es bueno ¿Sabéis que Mi filosofía esa La de intentar subir Al mismo nivel Los Pokémon Aunque bueno Tiranitar obviamente Es la excepción ¿No? Ah Dewgon Kimai Kiena No tío Tengo dos Pokémon Físicos ¿Dónde está Mi Raikou? ¿Dónde está Mi Raikou? Vamos a tirar Raikou Y de hecho Creo que voy a tirar Hariyama también Por Typing Puede funcionar Si tiene un ataque De tipo siniestro Contra Swampert Lo voy a resistir Y luego pues Con Raikou Tengo ese Thunderbolt Rico contra Dewgong Y bueno Fake out Obviamente no estoy intimidado Ice Beam Esto duele Hola No me ha quitado nada Pero que ataque especial Tiene Dewgong Aquí hay algo Que falla No puede ser Que me haya quitado Tampoco No puede ser Que me haya quitado Tampoco Que es daño Por Staff Y estaban a 5 niveles De diferencia Porque no tiene Tanto ataque especial Defensa especial El Raikou No sé No me cuadra Joder Es más rápido No resistió A tomar por culo Eso sí que no resiste Bueno Sacamos 9 niveles Bueno Ahora sí Ahí estás ¿Ha venido otro Magena? Todos tienen Magena y algo No, no Porque el otro Tenía Sharpedo Y tal Joder Es que me da Muy poca experiencia Menos mal Que va sumando Esta mierda Es muy rápido Vamos a tirar Thunderbolt ahí Protect Sí, porque Pues Crobat Hará Algo de tipo Olador Contra Hariyama ¡Ay, eres La madre mía! Lo he visto A venir Lo he visto Venir ¿Eh? ¿No lo has visto Venir? Pues sí que lo he visto Venir Efectivamente Suficiente Para matar a Crobat Bien Dewon Si trae un Ice Beam Como el de antes Va a ser nada No, tiene un Aquacola ¿Va a quitar más El Aquacola? Pues ha sido crítico Así me ha quitado más El Aquacola Que el otro Voy a tirar el Brick Black Thunderbolt Sí, porque va a matar Como no va a salir El siguiente Y no tengo corpulencia Ni nada de esto Pues ya mato directamente Al Dewon Y que siga El espectáculo ¿No? ¡Uh! Sube de nivel Sube de nivel Roar Que no Te voy a enseñar No es mal movimiento En dobles es Algo mejor Bueno, depende ¿No? Porque en individual También es bueno Porque en trihazar Tienen utilidades Diferentes en roar Bueno, sí No, porque Algo lo pienso Quizás en individual Es un poco mejor Pero en VGC Es más definitorio Realmente O sea Definitorio ¿Cómo lo diría? Eh Es O sea, a ver Tú lo haces en individual Y tú haces roar Por dos motivos Una Por En trihazars Para que se vaya Ya dañando con púas Púas tóxicas Trampar rocas Pero También para reiniciar Stats ¿No? O sea Tú Ves que te está tirando Cowmines Swords Dance Lo que sea Tira roar Y ya está En VGC Es más Por este estilo Más Para lo segundo Porque lo primero no Pero Al ser cuatro Pokémon Y tal Los combates más rápidos Creo que puede influenciar más Un roar en VGC Que en individual Porque en individual Se suelen alargar un poco Los combates Vale Vamos a luchar contra este Vale Lo tenemos Lo tenemos Vamos a De frente De frente De frente Guajaja Dice Agriuberry of waiting You Me on a battle Tú No había un punto Era una coma Pero vale O sea Pero ok My English Is very well Crudon T Al 51 Va al Downgrade ¿No? O sea Madre mía Esto que es Watch Dogs The Division Madre mía Sobre todo El The Division Ese Un downgrade De la polla Ese Tira el terremoto Protect Aunque voy a decir Que lo probé Un fin de semana Que estaba gratis Y no pintaba mal Tampoco Pero Lo del E3 Del De Division Madre mía Esto sí que es un downgrade Están 4 o 5 niveles Por debajo De lo que nos estamos Implementando Hasta el momento ¿Eh? Joder Me he necesitado Agilidad Solo tú eres Vale Sword Dense Eso sí Joder Vamos a tirar doble No o sea Un Garra Dragon Contra Crudon Terremoto Sí porque Ah Cabezazo Se aumenta la defensa Da igual Con la vida que tiene Dragon Cloud Ya me garantizo Matar Del terremoto Bueno Si lo mato No le hago ascos No le hago ascos Vale Tiraremos terremoto Ya al sarpeo Yo no le hago ascos Entra bien Y sale muy bien Aún no sube ni mal En el Es que es mucha experiencia Pero bueno Poco a poco Tranquilidad Le estoy dando Todo el rato Directamente me están hablando A ver Puede ser que no sea por aquí Mira no es por aquí Una Pokéball Nestball Nestball es Nidobol ¿Verdad? Puede ser que sí Puede ser que no Me parece que sí Que la Nest Vale ya Ya me Ya me ha picado La curiosidad Pokémon Débiles No No la Nidobol Era para bichos Y agua ¿Verdad? Porque la Bulciabol Era de agua La Nidobol Curaría que era Para bichos Y agua Entonces la Nest ¿Cuál es? Estamos yendo bien No, no Pero es que vale Ya me pica la curiosidad A ver Nestball Es que me han hablado Madre mía Luna está solicitado Ah, pues sí que es Nidobol El downgrade El downgrade ¿Qué está pasando? A ver ¿Y dónde está Raikou? También A ver Vamos a tirar Un Garadagon aquí Avalanche Quita más al Crobat ¿Qué está pasando? El downgrade ¿Sabes? O sea Esto es The Division Madre mía El road skin Aire Slash Dígame que no Bien Cabezazo Da igual Porque ya Está dañado O sea Es el mismo caso Que antes Rock Slash Bueno Es El problema Es que es daño Dividido Y tal No lo mataba igual Pero le he quitado menos De lo que debería Por el 75 75 Ya lo sabéis De momento No están costando mucho Estos combates Dreamy No tengo nada para dormir Así que No te voy a enseñar Además Tengo psíquico Dragón Rock Slide Ya está Vamos a tomar por culo El buen downgrade Chaval El buen downgrade No sé Es que No entiendo Porque si Nos estamos enfrentando A Pokémon Aunque están al 55 A la entrada De la guardia Dentro están Cuatro niveles Por debajo No lo entiendo O sea Alguien que me lo explique Que venga El diseñador De videojuegos Y me lo explique O sea Es para Darme confianza Para luego Darme algo De experiencia fácil Y luego Subirme diez niveles De repente Como ahora Porque subió Como diez niveles Ahí No me debe Quedar mucho Tampoco Tampoco Me está dando Mucho pie Exquivar Entrenadores Me parece Que solo He podido Exquivar dos Que no lo he hecho Porque obviamente Tengo que Levear Dos y dos Feral y Gatter Ahora vuelve Bien Han dicho Madre mía La comunidad Se nos ha echado encima Vamos a volver Al mismo nivel Que estamos Vamos a tirar Lanzallamas aquí Y terremoto Tiene sebo Esta mierda No es habilidad oculta ¿Verdad? Diría que sí Vamos a tirar Un terremoto Sí porque es Súper efectivo El buen lanzallamas Terremoto Espero que su ampere Sea más rápido Que Piloso Y lo mate Porque si no Me voy a comer Un ice Lo quemo Bueno da igual Porque si tira Algo de hielo Nada es físico Nothing is forever No No me pegues Nada de hielo Por favor Blizzard Ah Bofetada en la cara Overwatch Pa Hearthstone Pa Wow Pa Starcraft Pa Nos ha tirado Todos los juegos De Blizzard Diablo Pla Y nos ha matado A los dos Nos ha tirado De Blizzard Pero en fin Ah Cajas de botín Y mueres Ha muerto Obviamente Por las cajas de botín Vamos a tirar A Okabe Oh El Kioma Y Nadie ha ganado experiencia Chibiusa tampoco Bueno vamos a tirar La diversión no es algo que Como ves la diversión no es algo que se tenga en cuenta cuando uno equilibre el universo Y esa frase Y esa frase no aparece en la película ¿Sabes? Ole Como he hecho Fultron ¿Sabes? A ver Thunderbolt Nah Esto me Vamos a tirar fake out Aquí O va Vas a tirarle la boca Jaro directamente He hecho Fultron Ese trailer lo vi como 50 veces antes de la película Os lo juro ¿Vale? Los dos de hecho Fultron De Marvel De Vengadores 2 El de Infinity War lo vi muchas veces Pero Aún así Lo vi más de De Vengadores 2 ¿Y dónde está? Por fin he roto mis hilos Tío Por fin He roto mis hilos There are no strings on me ¿Dónde está esta frase? ¿Por qué la quitas? ¿Joy's Wedon? ¿Por qué la quitas? Menos mal que te echaron No, no sé si le echaron O se fue No me acuerdo Y dejaron paso a los hermanos ruso Que ya Que también Te curan cosas El equilibrio No, la diversión Es algo que uno Tenga en cuenta Cuando aquí lo leo en el universo Aunque esta frase no es tan épica Como Por fin he roto mis hilo Y luego O sea Tú pagas a una gente Que te pone los efectos especiales En el ultrón Para el trailer Y luego lo quitas Y dices Joder Hay mucho trabajo detrás Que queda descartado Pero Pero pagar Que te hagan los efectos especiales Y que se te vaya a la mierda Es aún más doloroso O sea Luego Si siempre hay un montón de escenas Que quedan Cambiadas Pensad que Por cada toma Pueden haber Diez, quince Veinte Tomas Por cada una Por ejemplo Ahora Ostras Vamos a dar un Sería de algunas películas Que han llegado A más de sesenta Imagínate O sea Bien RP Porque usas un repelente Luna Porque he visto muchos números Y como es el que tenía más El sacred dash Madre mía El buen repelente Que no pintaba nada Ya ¿Sabes? Vale Vámonos Este es un administrador Vamos a luchar contra el administrador ¡Ah! Vamos a trolear en el foro Que nos venga el administrador Y nos eche ¡Ah! ¡Ban! Por troleo No, pero Ojo porque si es un administrador Quizás tiene los por uno a sesenta Matt Bueno Están los niveles subidos ¿Dónde está Raikov? ¿Dónde está Raikov? ¿Dónde está Raikov? Me gustaría tener a Raikov No os voy a mentir Crobat y Mait Mait llena Pues vamos a cambiar a Hariyama Porque es un cambio Bueno, sacrifico Sacrifico a Flygon Para invocar a Hariyama No, esto lo quiero sacar limpio Lo dejaré al Swapper Vamos Lux Quédate ahí Pega ¡Pega! ¡Pega! ¡Rox Light! Bueno, está intimidado Eso no dice mucho Venom Shock LOL La animación No me va a quitar nada Además me parece que Venom Shock No podía envenenar Esto no le quitará nada Crobat más Sí, porque es súper Y ni eso No es daño por stab Bueno, pero ya lo destruí Que ni es daño por stab El daño se repete al 75 75 Y Crobat tiene más defensa De lo que aparece El primer año que se empezó a jugar Crobat en VGC En 2015 Vi algo de Vio algo de luz Y en 2016 También algo también Algo de luz Significa Alguien Bueno, en 2016 Sí que se jugó bastante más El Crobat Ahora que lo pienso Pero en VGC 2015 Sí que Sí que Ya se empezó a jugar Aunque fue 2016 Donde se jugó más Me parece recordar Ahora lo digo de memoria Shaker Pack Golpe crítico O sea Que uno cuenta Y fue cuando me fijas Las stats de Crobat Y tiene más defensa De la que aparece Otro crítico Bueno, pues nada Tiraremos al ¿Cómo se llama? Fly Que coño Que yo no estoy intimidado Iba a tirar a A Chibiusa Pero digo Joder Iba a tirar a Chibiusa Protect Pero bueno Que coño Puedo hacer gara a Dragon Directamente ¿Sabes? Super poción No, no, no No puedo dar mucho tampoco Esto es que se le ha pasado Al Al creador del Hagrum Si no hubiese puesto Una hiper poción Air Slash No me flinches Por Dios Vale, no es kill Rock Slide Si no falla contra Crobat Debería ser kill Recordemos que Swampert Continúa intimidado Flygon no Bueno, nos hemos cargado Un Pokémon Quedan cuatro Por contra Recoba muerto En terrible sufrimiento Y Wailor Uff Vamos a tirar Garra Dragon ahí Y Terremoto Es que está intimidado El puñete de los Swampert Saker Pero tiene más defensa Swampert Garra Dragon Daño por Stab Más el Terremoto No lo mata el Terremoto Es que esta intimidación Me duele en el alma Al menos le quito más Que con el Rock Slide Voy a tener Spawn Bueno Esto yo no No me voy a quitar tanto Ambos Tienen resistencia O sea, daño neutral Pero aún así Pues Vamos a tirar Nada, vamos a tirar Garra Dragon Contra Magena No, tío Oh, no Puto Saker Punch Mátalo Vivir para ver Vamos a tirar A Chibiusa Vamos a proteger A Flygon Y tirar Moonblast Contra Magena Sí, porque Buceo Estaba muerto ya Swampert ¿Verdad? Cuando ha tirado el ataque Así que debería ir a por Flygon Porque no tenía más objetivo O sea No hay más Aunque Aunque hubiese seleccionado A Swampert Como objetivo Al morir Se hubiese cambiado Directamente el objetivo A Flygon Así que sí, efectivamente Vale Hemos matado a dos Quedan tres Voy a hablar está tocado Dewong No es mucho problema Ya hemos visto antes Aunque ojo con el Vamos a tirar Terremoto No, no, no Arra Dragon Vamos a hacer Focus Al Dewong Sí, un blast Focus al Dewong Guay, Lord Si tira buceo Ya tiraremos Protect luego Ostras He hecho Focus Y aún así No lo voy a matar Tío No, me voy a comer Una ventisca Menos mal Es que digo Vale, hago Focus Lo mato Y me ahorro la ventisca Pero ¿A quién irá? En el siguiente vídeo Lo sabremos ¿Te imaginas? Ahora corto el vídeo Será muy capullo Tiraremos Garadragona Oh, cabrón Cabrón, cabrón Vamos a tirar Dragon No, no, no Coño Dragon Clavo ahí Y calma Yo que sé Sí, porque es que No voy a pegar nada Protect ya lo he hecho Y puedo fallar Así que voy a tirar Calmine Me voy a bufar Y ya estaríamos Como está en campo Chibiusa gana Mucha más experiencia Pero bueno Puede ser que pegue A Gardevoir Que aunque se está aumentando La defensa especial Bueno, la defensa no Bueno, tenemos más uno Walrein Vale, vamos a tirar Un terremoto rico Nudo Protect Me quito de en medio A Dewgong Walrein lo daño Puede ser que me coma Una ventisca Pero Walrein estará muerto ya O sea, Dewgong Que estará muerto ya Y me quedaré solo Contra él Bueno, no solo No, porque meterá Chibiusa Pero le habré Le habré dañado bastante Además, si pega Chibiusa No le va a quitar nada Porque está protegido Básicamente Uh Ahí está Nivel 50 Icefang Ahí va por Chibiusa Vale, vamos a ver El buen Garra Dragón Moonblast Está más uno El Moonblast Así que En principio Debería Ostras No he quitado nada Es que está al 51 Está hasta el 58 Ya, eh El Downgrade Que al final Acaba siendo Un Upgrade Al final De la Mazmorra O sea, ha sido Algo súper random Pero bueno Al final Lo hemos matado Gracias a ese Más uno Al final No he encontrado La Master Ball Es que no es obligatoria Cogerla Pero Estaría bien encontrarla ¿Sabes? Vale Aquí ya no nos queda Nada más Vamos a por la Master Ball Que luego pues Vete para saber Cuanto Cuando lo puedo usar Sé que me tengo Que desviar En algún sitio Ah, será por abajo ¿No? Porque al final No fuimos por abajo O sea, fuimos A la derecha La Master Ball Debe estar ahí En la izquierda Vale Vamos No, no es aquí Derecha El laberinto El laberinto Puta vida Vale Derecha Vale Ahora izquierda Y algo me dice Que es aquí Vale Hay dos Electrods Y dos objetos Adivina ¿Cuáles son los objetos? Madre mía No sé Memoria ya esto Los dos son Electrods Y ya está Master Ball Estos son Electrods Vámonos de aquí Ah, ¿te imaginas Que ha puesto Dos Master Balls Para que el El tío Luna lo va a hacer Espera en plan Buah, Luna lo va a hacer Esto Le voy a poner ahí Una Master Ball secreta Que Que Les facilitar a la gente Que lo buscase Pero él va a pensar Que es un Electrod Así que se lo quitó No lo sabremos nunca Es La Poké Ball De Srottinger Ay, señor Por fin He roto mis hilos Puedo salir de esta Maldita mazmorra Ya nos hemos hecho Dos mazmorras Dos La del Equipo Acu Y del Equipo Magma Gracias Ahora ya Los Wallrin Están Ahí los Los Wildlord Están Fuera de ahí Vale Pues Ya lo tenemos O sea Ya podemos ir a A la isla Vamos a curar También Ahora Es nuestro siguiente objetivo O sea Yo no me voy de aquí Hasta que no la mate No va a ser en el vídeo de hoy Pero lo voy a hacer Por Mis Huevos Por mis huevos Lo voy a hacer Madre mía Os lo diré ¿Sabes? Os lo diré Thank you for waiting 54 Sí señor Y luego pues Será turno de Flygold Subirá 55 Mientras Swampert y Ryko Lo esté ahí Y luego pues También irán subiendo el nivel Y cuando los tengan todos al mismo nivel Será momento de Thanos Que está al 46 Pero bueno Para la liga Entonces ya Ya pegará el El buff Más o menos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedo serme en Twitter LunaXXX99 Encontréis aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Nos vemos Adiós Adiós